Hola, bienvenidos al canal Vamos a seguir con los tuneos De los nuevos carros de GTA V Online Oh puta Toma Bueno, como les decía Aquí tenemos el Progen Tyrus Vamos a ir A tunearlo Oh puta, me siguen Vamos Corre, corre bastante Bueno chicos, estamos aquí Vamos a tunear nuestro Tyrus Nos metemos Y vamos a empezar Mero que todo Lo reparamos Blindaje a tope Frenos A tope El motor a tope El escape Vamos a ver los escapes No La verdad, la verdad Me quedaría con los que vienen de serie Esto no Musicales Vamos a quedarnos con este Luces Luces de Zenón El kit de neón El color luego lo veremos Cubierta Es que no sé Es que no sé si dejarlos de un solo color Tenemos que buscar un color que quede muy bien Vamos a ver Vamos a ver Esto no Pintura El color Vamos a ver Que color le podemos dejar Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta No sé si le voy a dejar este rojo lava Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos Enacarar un poco Naranja Vamos a ver Vamos a dejar este Naranjachillón Alerón Vamos a ver Cómo le queda a este Y no sé No sé Todavía Es que el de serie Está muy Muy bonito Pero Este Vamos a dejar este La suspensión A tope Transmisión A tope Y turbo A tope Las ruedas Vamos a ver Que hacemos Con las ruedas Vamos a ver Es que no sé No sé Vamos a dejarle Estas El color Vamos a dejar Este granate Antibala El diseño No me importa El humo Vamos a dejar Naranja Ventanillas De limosina Y sería Todo Vamos a probar Nuestro Tyrus Vamos a ver Sí que Corre Y más adelante Les traeré Una carrerita Hijoputa Bueno Ya lo destrozamos Todo Moen Corre Bastante metric No Yo 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 dom Yo